Hola amigos del Hospital San Vicente Fundación, somos Poli y la gorda Fabiola y queremos mandarles un mensaje de ánimo, de aliento, de mucha alegría, pese a la adversidad, porque a nosotros la vida también nos ha dado compliques, problemas y pruebas, jamás, pero nunca jamás pierdan ni la esperanza, ni la sonrisa y el buen humor. Sí, claro, porque el humor te abre puertas, el humor es un facilitador para la felicidad, el humor siempre es algo que está con nosotros y nos ayuda. Nos ayuda a sobrellevar las cargas. Efectivamente, entonces lo más importante es el humor y el amor también. Entonces para toda esa gran familia del Hospital San Vicente Fundación, nuestro inmenso, afectuoso y fuerte abrazo y buen año para ustedes. Efectivamente, un saludo muy especial, chao. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.